muy chiquita. A ver, aguánteme tantito porque me está hablando un gran amigo. Que se note. A ver, aquí. Bueno. ¿Chavana? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? Muy bien, compadre. ¿Y tú cómo se ha andado o qué? Todo bien. ¿Por qué te llevaste a nacer? Oye, compadre, yo no me la traje, compadre. Ella sola, ella sola se vino para acá. Ay, es que pues allá la desaprovechabas tú, compadre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Como si hubiera estado conmigo, yo no la hubiera desaprovechado. Ay. Oye, compadre, ¿cómo estás? Estás en vivo, ¿eh? Estás en vivo aquí en este show musical. Ay, ay, ay. ¡Tras! ¡Tras! ¡Hola! ¡Hola, recta! ¡Saludos! ¿Cómo estamos? ¡Bien, compadre! Buenas noches. ¿Y tú cuándo te viendes para acá? Nomás que le lleguen el precio, todos tenemos un precio. ¡Ea! Ya está, ya está, compadre. Oye, bueno, ahorita Tamara como que necesita un favor y no es de dinero. ¡Eso! Ya no está tan... ¡Ey! Un abrazo. Ándale, vaya, vaya. Ay, recta me está hablando a esta hora. Ay, señor. ¿Dónde andará, señor? ¿Dónde andará? ¿Ah, se vio la hora? Ay, no le vayan a poner este blur ahí. Para que no salga el número de listas. Voy a ir al asturiano mañana. Ahora...